Hola chicos, ¿cómo están? Estamos una vez más en Gridsouls y bueno, vamos a irnos a una zona del calavero a armar un rato y también a buscar algo de libros, inciensos o algo Necesito madera para ir cerrando la casa y aparte que también necesito madera porque no tengo tablones Se nos va a ir a una zona de dos calaveras a revisar y que podemos encontrar, tengo una ropa normal o barata de lo que me he quedado porque todo lo perdí en la dungeon, ya lo saben pero fue que estoy recuperándome poco a poco recolectando madera otra vez, recolectando lo que es cobre y esas cosas, incluso matando al guardián Si me he dado cuenta de que me ha salido más de estos, de la de comida, que las mismas de daño y no me ha salido ninguna activa, me imagino que se salen abajo en la zona de la dungeon creo yo, porque no he conseguido, en todas estas zonas así no me ha costado un mundo conseguirlo y... wow por otro lado más difícil pues, lo que son las activas y los inciensos si no mato a la bruja pues, no consigo inciensos aunque hay personas que han conseguido hasta el huevito ese en el cofre de los guardianes en el cofre del comerciano no sé... pues... no sé si... ¡ay! no me... me toca morir todavía para poder matar a la bruja hay que matar gran parte de los monstruos de esta zona pues si no, te devuelves un 8 te viene todo encima y con el creme que con esta... masa con púas o garrote con púas pero si no... no es muy recomendable pues... que digamos pero si se puede... sacar algo al respecto ¿por qué me estoy llevando las vallas? porque como tengo tantas botellas y no... necesito obviamente las tinturas amargas tengo que ver como... como lleno eso de alcohol antes tenía muchas, ahora tengo pocas y... ahí viene alguien... si... te vayas no te vayas... exactamente... vale... muy bien... muy bien... esta... no... esta arma... no es mala pero... no me... no me convence ahorita por ahora... que no tengo armas... te diré... lo que tengo es este masito... y porque lo hice ahorita... todo lo dejé allá abajo... y todo se lo llevo al río... se lo llevo al río... se lo llevo al río... a ver... si puedo sacar esto... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... ¿quién es? esto está caminando muy rápido... bien... bien... libera... no... carabatitas... malditas... la cosa es que no se pueden llevar... pues no se la lleven... es necesaria... aquí te he metido en la candela... se respiro... pues... perfecto... los libros... bien... me salió... otra de la masa... si... otra de la masa... no está mal... fibro... comida... perfecto... bien... no hace nada... no me llevo el estaño... porque como le estoy sacando... lingotes de bronce... pues no me hace falta... para que ellos que si lo necesiten... pues lo pueden tomar... ay... yo no quería despertarte... ok... vamos a ver si consigo otro por aquí... está demasiado lleno... está demasiado lleno... bueno... si estás en zone... de buscar solamente... madera... puedes ir entrando... de esta forma... tranquilamente... y... es que es un idiota... en el primero... eh... es que te quedo... más estuosa... es que te van... me quedan dos copas... uff... el tipo estaba... full... bien... esta redita... la necesito... cristo... como hago... vamos a hacer una vaina... esto se está muriendo... tengo una... me llevo esto... madera... tengo 60... 70... vale... 5... tenemos un tipo aquí... y tenemos carne allá abajo... vamos a agarrar la carne... que yo voy a agarrar... aquí... vamos agarrando un poquito de cobre... por lo menos gastamos esta carne... en caso de que me vayan a atacar... creo que es la última reja que me faltaba... de lo que es el... ay papito... que que quien es... de lo que es el... el altar... ya lo que me faltarían solo las... 100 telas... lo voy a matar porque necesito la carne... en el cuero... parece que no le gusta matarle... yo se lo mato... cuánto me faltan... 6... ok... un chico afuera... y... listo... 60 madera... perfecto... a ver... comida... tienen que comerme una de las dos... el team marine de los pingües... caramba... carati teléfono... porque me quiero llevar más fibra... a ver... quien está por aquí... amiguito... este es más chismoso que los demás... la suerte de tela... pues más estos... vayanse para acá... papá... yo si me dejo pegada... porque... que más da... tenemos un osito peluche... uy... el osito me ve... pero no me ve... que vaina es... venga mi son... venga mi son... bien... más carne... me queda solamente el de arriba... que es un caballero negro... maldito... quiero llevarme la carabota... como una semilla carabota... y resulta que es una semilla de cebollín... muy bien... muy bien... mmm... mmm... que llámese de bicho... van tomando esta vaina... vomita... no vomitó... llevo dos estaños... saca un estaño ahí... uy... a la rueda... a la rueda... es malo que te pegue el tipo... eh... pero... puede ser esto... este... o este... pero... seguro es... el de arriba... uno... dos... tres... botelita... gracias... lo que hacemos es... le pegamos esto... cambiamos esto para acá... otro para acá... nosFrom... Le pegamos esto aquí... el osito de peluche... está el caballero... helium... no necesito lo matar... uyyy... jajajaja... bien, bien, bien... ¡sacrificio! jajajajaja... heuu... entschieden las semillas... mejor en tanto... morojita... no digan nada... quiero escucharte... sin matarme mucho, sé que estaba un poquito jodida, ¿no? si estaba jodida pero vale la pena voy a darme 60 maderas más y la fibra que está aquí, lo que vamos a hacer es vamos a botar el pico aquí no que hice la cagada que si no la cagas la embarra, dejad esto aquí un momentico, vamos a sacar madera sí, que necesito madera, madera sí o sí, así que la madera no va a aguantar creo que no se me ha dado cuenta de nada, no se ha dado bruja a ver si la puedo matar, pero ahorita no esta es la fibra, vamos a esperar que se acabe el hacha es que cuando tú buscas fibra no consigues y ves este coño, esa fibra dices coño vas aquí, ves me quedas sorprendido y cuando consigues una bordeada te gasta 13 gotes de acero la 10 alambre te consigues así, cara de papa super tranquila pues me lo vas a regalar pues, bienvenido a mis zones si, me voy a la fibra, aquí está la madera que necesito, gracias Dios, no, la he cagado yo, siempre andando en fiesta en pascua bueno, que había cobres, seis de cobres, pero que mataron el coño a ese gente y quería matar a la bruja, pero a ver si la puedo matar un... un tantito de... un tantito de... Ahora vale, no tengo el... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué se llama? Este que tenía, nada. No había nada, me faltó solamente un pedazo de madera, vamos a ver si lo conseguimos por ahí. Maderita, maderita. Ok, hay más. Aquí hay tres... Cobres más. ¡Epa! Osito de peluche. El luchito que está allá arriba, uno para acá abajo. Gracias, yo sé que me estás persiguiendo, coño de tu madre. Incluso, ya no tengo miedo a ti. Con los caballeros que me he conseguido allá abajo, creo que tú eres la mierda más andante de todos. A ver, es que no tengo casi... ¿Cómo se llama esto? Casi comida. No sé, la armadura sería... Una estupidez perder esa... Bordeada ahí... Ahí no son nueve. A ver... ¿Cuántos cobres quedaron? ¿Tres? Leí tres, son seis. Vamos a ver quién está aquí. Necesito matar a la bruja. Por si me da la vaina esa. A ver, vamos a ver cómo me va con la bicha. No me vaya, si la tipo no se... No me echa paja. Todo permite el efecto. No te mu... 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 Ni grito. La desgraciada. No, no importa. No están protegidas. A la mierda. Verga, pero porque así vale. Entiendo que la bruja es pana suya y nada más. No está. Pero... No trajo yo no voy a poder. 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 Aquí lo que los bichos creen que uno va a... No va a dejar a la bruja ahí. Sí. Sí me sacrifico. O sea, desde el cristal ese ahí pues. Uff. Mira lo que dejó. Una posición definitiva. Bueno muchachos. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Y con suerte. A veces conseguimos cosas buenas. Cosas malas. Cosas peores. Ya saben que... Yo hago las cosas improvisadas y me salen mejores que las que salen planeadas. Entonces vamos a hacer aquí una cosa. Ya que me falta solamente... Ehm. Darle un poquito de cobre. De verdad. Es que meter un momentico aquí. No. Aquí no. Ahí viene esta. Ahí vienen dos más. Ay. Parece que estos tipos ahora se unieron. El hambre con las ganas de comer. Voy a sacar un poquito aquí de allá. El osito ese me conviene. Esta fibra me conviene. Bueno. Necesita sacar el pico. Vale. El pico está bien en la de arriba. Sería una locura hacer el sacrificio. A ver. Esto un momentico. Nada más. Momentico. Nada. No sé que no voy a hacer nada malo. ¿Y más? Yo creo que sería la... Ay. Hueva. A ver. No joda. Pero es que no me dejan hacer nada. Me cae perrito. Ven, ven, ven. Yo creo que voy a sacarlo así. Y bueno muchachos. Un saludazo pues. Y, hasta luego pues. Hasta luego pues. Gracias.